A mi manera te enseñaré a sentir Grisálida que a la sombra duermes A tu manera me mostrarás como reír Rasguño que entre mis capas te ciernes Mariposa bicéfala En el corazón la mente muerta Y en la cabeza metamorfosis de una perspectiva nueva Visión la mente muerta Gracias por ver el video